Un nuevo superhéroe deberá luchar contra todos los malhechores de la ciudad e incluso deberá escapar de la justicia para poder salvar a su familia, pero nada será como lo esperas, así que ponte cómodo que hoy veremos Batman, el caballero de las sombras. La historia comienza con un chico llamado Cedric, quien ha sido llamado por la señora productora para hacer una película bastante innovadora de un superhéroe llamado Batman, quien no tiene superpoderes, su principal cualidad es tener dinero y con eso comprar cosas para ir contra el crimen, así como el badimóvil. Obviamente nuestro protagonista nota el parecido a Batman, pero como él quiere ser famoso, le dice que estaría encantado de ser su héroe. Lo malo es que justo en ese momento el asistente de la productora pone un comercial de Cedric que hace alusión a que tiene la herramienta pequeña, y eso no va con Batman, quien es un hombre muy macho que lucha en las sombras. Cuando llega a su departamento, nos enteramos que su novia lo ha dejado, que trabaja recibiendo cajas y que vive con su hermana, igual nos presenta a sus dos mejores amigos, Adam y Tommy. El conflicto de ellos es que ahora Adam está casado con la madre de su mejor amigo. Luego de un rato Cedric, como igual es repartidor, se va por una pizza, en ese momento presencia un robo, el viejo le pregunta que si por qué carajos no lo ayudó, él le responde que si lo hacía su pizza se enfriaría, eso lo encabrona, y comienza a darle de bastonazos. Y por esas casualidades de la vida y como a nuestro prota todo le sale mal, de un momento a otro se queda sin pantalones en un jardín de niños, en corto lo mandan a la comisaría. Lo bueno es que su padre es el jefe de policía, así que le dice que relaje la raja y busque un trabajo normal, y deje de andar pensando en esa tontería de ser actor, y mejor se vaya para su casa. A la siguiente escena pasamos a la casa de la mamá del Tommy. Ella y su novio Adam buscan la manera de deshacerse de su hijo, así que Adam se hace pasar por la hermana de Cedric para enamorar a Tommy y hacer que se vaya de la casa. Un rato después llega Cedric, nos enteramos que Tommy trabaja probando medicamentos, así que a veces tiene alucinaciones. En ese momento recibe la llamada de la productora, le dice que se ha quedado con el papel, que él espera un gran futuro como el nuevo superhéroe. Su vida está por cambiar completamente, pero resulta que se confundió de persona, a quien realmente quería llamar era Ludovic, así que mejor le cuelga. Ahora sí le marca el correcto, este se emociona tanto que celebra en el auto, lo malo es que sin querer se nos va para el otro mundo. Lo bueno es que Cedric se queda con el papel, enseguida se llena de energía, comienza su baile del triunfo, después entrena para ponerse bien mamado. Y luego de un intenso mes de puro entrenamiento, le marca a su hermana para contarle cómo va el rodaje. Y que un lado está trabajando Tom Cruise, igual le enseña a quién será su esposa en la película, luego a Raymond, su mayordomo. Igual le presume su arma de utilería y su genial auto. Después de eso le marca el director para presentarle a la estrella, al señor Alan Belmont, el ídolo de Cedric, por quien decidió convertirse en actor, pero resulta ser bastante pesado y mala onda. Antes de comenzar a filmar, la productora le dice al director que tiene que meter un aspirador a la película, ya que la marca le pagará un montón de dinero. El caso es que después de un montón de conflictos, da inicio a la película. En una vieja bodega, el payaso recibe el pago para el rescate del alcalde, igual le dicen que tenga cuidado, con el justiciero enmascarado, ya que anda atrapando criminales. Por cosas del destino llega justo en ese momento, comienza a cagar a chingadasos a todos, los criminales van cayendo de a uno por uno, nadie puede contra la increíble fuerza humana de Batman. Desafortunadamente la mano derecha del payaso lo tiene de frente, pero no se esperaba que el auto lanzara misiles. Lo malo es que no pasa nada, ya que el maniquí tenía que explotar, así que por ese día deciden parar la grabación, en lo que se arreglan los efectos. Nuestro protagonista, como es muy fan de Belmont, le pide que le firme una foto donde está con su padre, pero solo termina arruinándola. De un momento a otro todo se sale de control, ya que su hermana le envía un mensaje, diciéndole que alguien atacó a su padre, y ahora está en el hospital. ¡Que vaya rápido! Como no le queda de otra, toma el body móvil y sale a toda velocidad hacia su padre. Pero recordemos que en la cajuela es el maniquí explosivo, y el tipo de los efectos especiales ve que puso una pila al revés, y cuando la corrige explota, haciendo que nuestro protagonista termine chocando. Cuando recobra el conocimiento le marca emergencias, lo malo es que no recuerda ni cuál es su nombre, ha olvidado todo su pasado. Ve que tiene una máscara, una bolsa de dinero y una pistola, lo peor es que en el maletero hay una persona, y como no tiene respuesta a nada de eso, cree que ha hecho cosas malas. Así que mejor sale huyendo, un par de policías muy torpes lo siguen, como a uno de ellos se le cae el arma eléctrica, Batman la usa en su contra. En la jefatura de policía su padre ya se ha recuperado, quien lo atacó fue un ladrón llamado Esquizo, quien es bastante peligroso, y llevan 10 años buscándolo, y nos cuenta que cuando por fin lo atrape se retirará de la policía. En eso le marcan a su hija diciéndole que si no han visto a Cedric, que alguien robó el auto, y si no llega lo antes posible será despedido. Luego va a contarle a sus amigos, le piden que lo ayuden a buscarlo. En corto rastran su teléfono, llegando a casa de una familia, ellos le dicen que no tiene idea de quien sea Cedric, que no han visto a nadie raro en todo el día. Pero como ella no les cree, utiliza la fuerza, amarran al chico, y nos enteramos de lo que sucedió. Pero resulta que se lo encontraron tirado, y con un montón de dinero, así que le dijeron que se llamaba Johnny, que es su hijo, y que su esposa lo abandonó. Pero resulta que cuando estaba en su habitación, vio en el periódico que es un héroe. Un holograma les dice la característica de su traje, igual se entera de que su esposa e hijo fueron capturados por el payaso. Si no regresa el dinero, su familia se irá al cielo. En ese momento comienza a ponerse loco, lo único que lo mantiene cuerdo es querer rescatar a su familia. Así que se va por la ventana, dejando un fajo de billetes, y una carta diciéndoles que se va a la mansión del payaso. Que es la misma mansión donde vive el actor pesado que la hace de villano. Ahí se dan cuenta que Cedric cree que es Batman. En corto lo vemos pidiendo a Benton, y teniendo recuerdos de su pasado. Afortunadamente una chica lo lleva, y ya le cuenta que está triste, porque extraña mucho a su exnovio. En eso los alcanza la hermana y sus amigos, quienes le piden que se detenga. Pero Tommy por tomar medicamentos, tiene alucinación, y ocasiona que el coche se voltee. Justo en ese momento le marcan a la chica, quien resulta ser reportera, y tiene que ir a cubrir el robo del Banco Nacional. Pero cuando llega sin querer descubre a los ladrones, y estos malvados piensan raptarla. Así que es el momento para que aparezca Batman. Con la fortuna de su lado, logra vencer a uno de los malos, rescata a la chica, e incluso le roba uno de sus autos. Y XO se le queda viendo bien enojado. Una vez en el auto le cuenta a la chica que es un héroe anónimo llamado Batman. Incluso puede que sea amigo de Superman y otros héroes. Por otro lado, en las noticias dicen que hay un ladrón enmascarado robando bancos. Él y la chica se deshacen del auto. Convenientemente quedan en una buena posición para darse un beso. Pero se cae y todo sale mal. Aunque no hay tiempo para el amor, los criminales van tras ellos. Luego de mucho desastre, referencias y casualidades, nuestros protagonistas logran escapar. Por otro lado, sus amigos piden una ambulancia para robarle y poder seguir buscando a Cedric. El plan marcha bien. Lo malo es que Tommy anda en las nubes por andar tomando muchos medicamentos. Cree que esté en el baño, pero realmente sigue en la plaza. Una vez ya todos en la ambulancia salen a toda velocidad. Mientras que en la mansión del payaso demente, Batman ha llegado a rescatar a su familia. Mientras tiene esos bonitos recuerdos del pasado. Con gran habilidad y sigilo, logra entrar a la mansión. Ve a un águila cautiva. Luego intenta apagar las cámaras, pero todo sale mal. Y sin querer libera al ave. Una vez dentro ve al payaso. Todo está por terminar. En ese momento se prenden las luces. Y justo inicia una gran fiesta sorpresa de disfraces. Pero lo que más lo sorprende es que su querida esposa ahora está casada con el payaso. Con el corazón hecho pedazos entre una habitación. Donde ve sus románticas fotos. Aunque decide no darse por vencido. Por lo menos rescatar a su hijo. Aunque le dice que no es su padre, no le hace caso. Piensa rescatarlo a la fuerza. El pedo es que llegan los padres del pequeño. Pero él sale por la ventana con su querido primogénito. Aunque no salió como lo esperaba, logra llevárselo. Pero unos metros más adelante se choca. En corto se entera la policía y van tras él. Igual su hermana con sus amigos van a buscarlo. Resulta que ha quedado atrapado dentro del bosque. Y ya no puede escapar. Para acabar de cagarla, el águila se lleva al niño. Se mete al granero. Ahí lo detiene el jefe de la policía. Luego de luchar y forcequear, se da cuenta que es su hijo. Como no quiere que lo avergüence, lo tira por la ventana. Cuando quiere irlo a ver, ya ha desaparecido. Por fin, luego de estar buscándolo por un montón de rato y por todos lados. Lo encuentran sus amigos. En corto los llevan al set de grabación. Cuando le explican lo que sucede, su hermana se mancha de verde. Resulta que el que está en el maletero es de plástico. Y al ver su teléfono, puede ir recordando poco a poco su pasado. Le marcan a su padre para que llegue a tirarle esparo. Pero en ese momento llega el verdadero y el más malo villano de la película. Y está listo para mandar al cielo a nuestro protagonista. Por fortuna logra quitarle el arma. Lo malo es que cae en el set donde está trabajando Tom Cruise. En corto comienzan las bonitas y épicas referencias de los Vengadores. Y con una muy buena musiquita de fondo. Los chicos corren a luchar contra el malandro. Desafortunadamente, como es una comedia, todo sale bastante mal. Pero todavía queda Batman para pelear. Luchan destruyendo todo, con increíble fuerza. El combate es increíble. Lo malo es que nuestro héroe está por caer al precipicio. Pero solo era de utilería. Así que continúan con la imparable batalla. En ese momento nos mandan a ver que la policía ha llegado. Cuando entran al set, Batman está atado. Pero realmente se trata de Esquizo. Quien ha sido capturado por un héroe anónimo. Lo que orgullece bastante al jefe. Quien ahora podrá jubilarse. Cedric al siguiente día se va a visitar a la reportera. Y aquí se viene un giro de trama muy bueno. Resulta que la reportera es la exnovia que lo abandonó al principio. Pero ella le siguió la corriente. Porque como él la tenía de contacto de emergencias. Cuando él habló al número de urgencias. Le dijeron que parecía que había perdido la memoria. Que si lo veía le siguiera la corriente. Enseguida pasamos al gran estreno. Batman tiene una lucha desenfrenada contra el payaso. Por suerte cuando estaba por perder. Se encuentra con la aspiradora. Que le arranca la cosa al payaso. Y así rescata a su amada familia. Terminando con eso esta gran película de comedia. Y así rescata a su amada familia. 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 ¡Gracias!